Tú sí que sabes, las nuevas generaciones son nuestro presente. Si me gustaría, pues, alguien de la localidad de Herbalazos, por ejemplo, tú misma. ¿Te importa mover así la mano? ¿No? Sí. Un poco más acero. Bien, necesitaría una voluntaria... Vale, me va... Pérdame, no. Muchas gracias. Te recibimos con cariño, con compañía. Y además, no estoy dando cuenta que en ningún momento hemos utilizado el señor a señores sino, queridos amigos, el tuteo tan nuestro. Porque estamos entre amigos. Por tanto, lo he llevado a ver. ¿Sabes cómo te llamas? ¿Susana? Sí. Como decimos Antonio, ¿qué es tu nombre? Susana, la decisión que se va a hacer aquí va a ser tuya. La decisión casi toda. Puedo hacer dos cosas. Yo suelo decir muchas veces cuando empiezo a actuar, digo, por favor, que a nadie se le olvide encender el teléfono al acabar el espectáculo. Aquí veo que eso es totalmente imposible. Estamos todos hechos. Esto es lo que quieras, Susana. Si quieres puedes hacer un juego por teléfono. Si pulsamos aquí en llamar y hacemos un juego con alguien de forma virtual que esté en la red, que esté en la rube. O sea, como te tenéis que ir a la... La catalana igual, si le digo que tienes que gastar el teléfono va a decir, hombre, ponlo tú, pero yo es que prefiero que sea con el tuyo. Tienes fama y échate a dormir, eh. No, yo tengo la verdad. Muchos amigos catalanes nunca me han invitado a nada. No, 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 de verdad. Son, quizás, el sitio donde vas a morir y donde vas a morir arriba. No es cierto, son los mitos esos. Son los mitos esos, también dicen que los magos somos gente inteligente, eh. No, 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 no. Bueno, a lo que vamos. Si quieres podemos hacerlo llamando por teléfono. Y podemos utilizar tu teléfono el mío. Si no quieres llamar por teléfono, porque no sabes a quién llamará... No. Pues lo hacemos ahora, sin más. ¿Qué prefieres? ¿Con teléfono o sin teléfono? Sin teléfono. Sin teléfono, perfecto. Coge de la nube y tira el... 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 Del... Del... Si, lo tienes. O sea, lo tienes que pasar. Que si no le pegamos a aquel hombre y le hacemos una faena. Mira, tenemos aquí... El... El... Vamos a sacar la información. Como puedes comprobar, hay en el... En el raíz, tenemos cuatro discos. O dos copas, espalas y bastos. Puedes escoger uno de ellos, lo que quieras. O mucha maza. Lo que pasa es, primero, te voy a pedir que formatees el ordenador. Formate. Muy bien. De acuerdo. Eh... Elige, por favor, un archivo. El que quieras. Analiza el archivo. Compruedalo. Si. ¿Está? Si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto pases un documento por esto, siempre queda algo de basura en el documento, se le añade algún byte y no vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!